En esta oportunidad es un honor saludarlos y presentar el marco conceptual del proyecto. En calidad de estudiante de la Maestría de Cooperación Internacional para el Desarrollo Sostenible de la Universidad Técnica Particular de Loja, en esta ocasión quiero compartir con ustedes el marco conceptual del proyecto que hemos preparado para el Cantón Yacuambi. El proyecto tiene un contenido que me permito compartir con ustedes, vamos a describir el nombre del proyecto, la localización y caracterización del sector, una breve descripción del proyecto, se hará también una descripción de actores involucrados, tanto públicos como privados. En este capítulo también les contaremos las experiencias previas de cooperación internacional que se han desarrollado en este sector. Además, tenemos preparado para compartir sobre lo que será la estrategia de sostenibilidad ambiental, el enfoque de género que prevé el proyecto y la estrategia de comunicación, tanto en sus etapas de inicio, intermedio y cierre del proyecto. El proyecto se denomina Diseño de Instrumentos y Manuales que viabilizan la creación de la Oficina de Cooperación Internacional y el fortalecimiento de la gobernanza del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Yacuambi, provincia de Zamora, Chinchipe. Este cantón se encuentra localizado al sur del Ecuador, tenemos una ubicación geográfica que se destaca al sur del Ecuador y dentro de la Amazonía ecuatoriana, provincia de Zamora, Chinchipe. Como podemos ubicar aquí en el mapa del Ecuador, estamos ya en la frontera sur y hacia el sur está Perú. El Cantón Yacuambi tiene un territorio de 1.254 kilómetros cuadrados, equivalentes a 125.400 hectáreas de superficie territorial. Cuenta con una población de más de 7.000 habitantes, de los cuales el 50.35% corresponde a hombres y el 49% corresponde a mujeres. En este cantón coexisten tres culturas, el pueblo Kichasaraguro con el 70%, el pueblo mestizo con el 24% y la nacionalidad de Shuar con el 6% de población. Estos datos fueron tomados del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Yacuambi del año 2023. En el componente biofísico, en este mismo Plan de Desarrollo, podemos encontrar datos que el Cantón Yacuambi tiene un área de conservación municipal que forma parte del Sistema de Áreas Protegidas del Ecuador y esta área tiene 29.000 hectáreas. Se ha reconocido mediante un acuerdo ministerial por el Ministerio del Ambiente que se emitió en el año 2019. Además de esta declaratoria como área nacional, también hay 20.000 hectáreas de conservación bajo una ordenanza municipal. En el mismo componente biofísico, podemos ver que el área de conservación municipal, que forma parte del Sistema de Áreas Protegidas, con 29.000 hectáreas y a su vez el área verde que podemos ver acá en el gráfico, muestra lo que es el área bajo ordenanza, dando un total del área sumada, que sería 56.000 hectáreas aproximadamente. Aquí podemos también ver que dentro del territorio donde se piensa implementar el proyecto, tenemos un detalle del componente biofísico respecto a las amenazas que tiene en cuanto a su territorio. Yacuambi, más del 45% de su extensión territorial está asignado, lo que vemos aquí en el bloque amarillo, asignado para la minería a gran escala. Esta es una minería que está concesionada ya para concesiones internacionales y además en este cantón se desarrolla minería ilegal, como también otro de las amenazas es que hay un importante avance de la frontera agrícola, como también una alta contaminación del agua con mercurio y otros químicos nocivos. Muy a pesar de esas amenazas y esos problemas, contamos con atractivos naturales, con una gran reserva de agua, aquí podemos mirar cascadas que podrían convertirse en oportunidades para el cantón, un paisaje en la parte alta, con un inventario lacustre muy importante que se está proponiendo incluso declararlo como una zona protegida en esta área. En el componente sociocultural, como habíamos indicado, tenemos la presencia de tres culturas muy definidas, el pueblo Kichasaraguro, el pueblo mestizo y la nacionalidad de Shuar. Quizá uno de los problemas que afecta en este tema sociocultural es el problema mayor, un índice de pobreza muy alto que podemos aquí, de acuerdo al plan de desarrollo, citar que la pobreza por consumo se ubica en un 59% de población que no accede a la canasta básica familiar. Estos indicadores nos hacen que es importante intervenir con proyectos alternativos para alivio a la pobreza y para mitigar los problemas que nos trae el cambio climático. Asimismo, en cuanto al componente económico productivo, podemos indicar que la población se dedica hacia la agricultura de consumo, a la ganadería y a la minería artesanal. En este componente económico productivo, el problema que mayormente afecta es la compactación de los suelos y la baja calidad genética, en el caso pecuario y de ganadería. En el componente político institucional, el gobierno autónomo centralizado, que justo es materia del proyecto, presenta algunos problemas, como es débil la aplicación de las leyes que respaldan la participación ciudadana, la inexistencia de un manual operativo de procesos por departamentos municipales, hay una escasa participación y poco interés de los problemas relacionados con el desarrollo del cantón y la falta de compromiso con el territorio por parte de los principales actores representantes de la ciudadanía. Estos problemas han sido recogidos en el Plan de Ordenamiento Territorial 2023. Luego de tener una breve descripción de lo que dice el Plan de Desarrollo y de lo que es el Cantón Yacuambi, hemos analizado ya específicamente para formular el proyecto, los problemas en el ámbito político institucional. Hemos determinado un problema central que es la limitada capacidad propositiva y de consecución de financiamiento de la cooperación internacional por parte del gobierno municipal del Cantón Yacuambi. Esto es a causa de una débil gobernanza interna y externa por el bajo índice de capacidad operativa, por la estructura de gobernanza corporativa, que es insuficiente por un escaso conocimiento de funcionarios del gobierno autónomo realizado respecto a la cooperación internacional y por la ausencia de una oficina de cooperación internacional. Tienen algunas subcausas y sobre todo lo que nos interesa es compartir los efectos. Esta problemática, si persistiera, nos va a dar como efectos a futuro, es que el gobierno municipal pierde oportunidades de recibir asistencia técnica internacional, las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas pierden oportunidades de financiamiento y asistencia técnica por parte de organismos de cooperación internacional, que sí lo existen pero que no lo son gestionados desde la localidad y el gobierno municipal quedaría sin acceso a fuentes de cooperación internacional no reembolsables. Luego de esta contextualización, vamos a compartir sobre la descripción del proyecto. El proyecto se propone para solucionar esta problemática realizar, intervenir en algunos campos, sobre todo cuando analizamos que existe una limitada gobernanza, un bajo índice de capacidad operativa, cuando detectamos que la estructura orgánica es tradicional, cuando vemos que hay un escaso conocimiento respecto a la cooperación internacional, cuando también decimos que no existe la Oficina de Cooperación Internacional, existe una baja capacidad propositiva sobre la cooperación internacional y que las comunidades, pueblos y nacionalidades pierden oportunidades de financiamiento de la cooperación internacional. Para ello, consideramos que deberíamos buscar alternativas para fortalecer la gobernanza mediante el diseño de una política, mejorar el índice de capacidad operativa mediante la capacitación, tendremos que rediseñar la estructura orgánica del gobierno autónomo centralizado para que haya una mejor atención y desempeño, tenemos que diseñar guías de capacitación sobre cooperación internacional, se debería elaborar ordenanzas y manuales para la creación de esta oficina y así proceder a gestionar proyectos, tenemos que diseñar un banco de perfiles de proyectos para la cooperación internacional y sobre todo identificar posibles cooperantes. El proyecto también ha analizado la presencia de los actores que estarían involucrados en este proyecto, valga la redundancia y podemos indicar que el gobierno municipal sería el actor principal y de esto hay actores directos como la dirección de planificación, el consejo, la dirección jurídica, la dirección financiera, pero también tenemos actores indirectos públicos y privados, en la parte de abajo vemos los actores indirectos que se involucran en el proyecto como es los gobiernos parroquiales, gobierno provincial, la secretaría de planificación, el consejo de competencias y de los actores indirectos privados tenemos la universidad técnica, los colegios, la radio, la ser estéreo, Yacurradio, medios digitales, fundaciones como naturaleza y cultura y la fundación ecológica Yacuampi. Queremos contarles también que este proyecto nace de una experiencia previa que ya el gobierno municipal ha adquirido en años anteriores. En el 2011 el gobierno municipal firmó un convenio con la fundación Arcoíris de la provincia de Loja y formuló un plan de desarrollo cantonal en ese entonces. En el 2012 tenemos un convenio entre el Ministerio del Ambiente y la cooperación alemana, KFC, con este convenio se avanzó en los estudios para el manejo y conservación del área ecológica de conservación municipal y que actualmente ya se encuentra declarado como área protegida del sistema nacional de áreas del Ecuador. En el 2019 se firmó un convenio con la Fundación Naturaleza y Cultura Internacional con el objeto de fortalecer el manejo del área ecológica de conservación municipal. En el 2020 se ejecutó un convenio con Fundación Humano para desarrollar un proyecto de producción que benefició a 100 familias en el campo de seguridad alimentaria y género. Asimismo, algunas experiencias que se ha tenido es como la generación de proyectos de reforestación con la participación de mujeres indígenas y campesinas. Cuando hablamos de sostenibilidad ambiental del proyecto, nos proponemos que el proyecto, luego de implementado la Oficina de Cooperación Internacional, podría fortalecer la declaratoria de zonas de reserva hídrica, por ejemplo. Además de la zona de conservación que ya se tiene, es importante estas zonas lacustres y lo que es las aguas que caen hacia abajo, pues tendríamos que también declararlos como zona de reserva hídrica. Asimismo, consideramos que la sostenibilidad del proyecto se daría a través del fomento del turismo de naturaleza y el turismo cultural. El enfoque de género estaría considerado en que el proyecto, a través de su oficina, debería fomentar iniciativas. Estas iniciativas serían que los subproyectos que saldrían de la Oficina de Cooperación Internacional del Gobierno Autónomo realizado, deberían considerar como eje transversal la equidad de género. Asimismo, tendríamos proyectos que se plantearían para reducir niveles de violencia intrafamiliar y como también facilitar emprendimientos que generen ingresos directos en manos de las mujeres. Estas iniciativas ya serían de la Oficina de Cooperación Internacional del Gobierno Municipal. De igual manera, se considera una estrategia de comunicación y tendríamos algunas iniciativas, como sería, por ejemplo, socializar antes de iniciar el proyecto a través de la Asamblea Ciudadana, una iniciativa de socializar también el proyecto para la aprobación por parte del Consejo Cantonal de Planificación, pasaríamos por una aprobación por parte del Consejo Municipal y luego de ello una difusión por emisoras locales, como es la Radio Láser Estéreo y Yacurradio. Además, tenemos una página web del Gobierno Municipal y tendríamos que difundir por la página web, que aquí vemos su enlace. Bueno, aquí con un clic se pasó hacia el enlace de la página web, esta es su dirección y vamos a, como decíamos, promocionarlo por este medio. Para continuar con la presentación, a ver si estamos avanzando, ya justamente aquí, vamos a revisar sobre lo que sería el costo del proyecto. El proyecto denominado Diseño de Instrumentos y Manuales que viabilizan la creación de la Oficina de Cooperación Internacional y el fortalecimiento de la gobernanza del Gobierno Autónomo Centralizado Municipal del Cantón Iacuambi, de la provincia de Manchinchipe, tiene un costo de 88 mil 200 dólares. Se prevé una duración de 12 meses por un año, una contraparte de 50 mil 900 dólares que estaría asignado por el Gobierno Municipal y una organización privada que está asociada y la entidad cooperativa pondría el saldo. El presente trabajo lo realizo en atención al módulo de Cooperación Internacional para el Desarrollo en América Latina, Estudio de Caso de Ecuador, que ha sido dirigido por la tutora magíster Diana Cristina Samaniego Ojeda y como autor quien nos habla, Ángel Benigno Medina Cango. Muchas gracias, hasta pronto.